El proyecto de creación de la sala de lactancia nace a partir de una necesidad que empezamos a anotar desde los programas de género institucionales, tanto de la Secretaría de Extensión como de la Secretaría de Bienestar. En ese sentido entendimos que no existe un espacio concreto para que las mujeres puedan amamantar o puedan extraerse leche. En esto que hablábamos en otro momento de la falta de las deficiencias estructurales de todas las instituciones, los edificios están pensados desde una perspectiva androcéntrica, entonces falta la perspectiva de género también para pensar los espacios físicos. Teniendo en cuenta que a partir de un pedido de informe que realizamos al momento de realizar este proyecto, pudimos contar con la cantidad de licencias por maternidad que existen para las trabajadoras docentes y para las trabajadoras del personal universitario, notamos que nos hacía falta saber el dato, digamos, de qué pasaba con las estudiantes respecto a los embarazos, a la maternidad, incluida la lactancia, digamos. Entonces, notando este déficit, fue que decidimos llevar adelante esta encuesta, que es específica para estudiantes de grado y de posgrado. Se encuentra de forma virtual, para poder acceder a ella pueden ingresar al Facebook del Programa Integral de Políticas de Género, con ese nombre, ahí van a encontrar el flyer informativo junto con el link, donde desde ese link se ingresa y se completa la encuesta, que es bastante general y simple, digamos, de llenar. También se encuentra el link en la página oficial de la universidad y en caso de que no puedan tener acceso a ninguno de estos lugares, pueden consultar al mail del programa, que es generounmdp.gmail.com Quienes pueden completar esta encuesta son todas las estudiantes de grado y de posgrado de nuestra universidad, de todas las unidades académicas, y la encuesta va a estar abierta hasta el 30 de junio, vamos a estar recibiendo las respuestas. Gracias por ver el video.